Estás en casa viendo TV Y lo que miras... Luis Alirio ya cogió taxi Jaime está en el transporte público Solo me queda a mí montarme en la bici Jamás Marce, entonces Dame la cicla, por favor ¿Qué es lo que le puso? ¿Qué es lo que pasa? Te la entrego con las dos luces, casco Casco Que no falte Listo Mucho gusto Aquí te ves En Telemedellín Tú ves la gente como es Aquí te ves, aquí te ves Besa a las personas lo que dicen y qué opinan Aquí te ves, aquí te ves En Telemedellín Aquí te ves